El trabajo de la Comisión Lavallato ha estado cuestionado desde el comienzo. No tuvo que funcionar mucho tiempo para que quedara claro que se trataba de un brazo político del fujimorismo y del aprismo, con el encargo de perseguir a sus enemigos políticos y de proteger y mimar a Keiko Fujimori y Alan García. Prueba de su ánimo encubridor es que desde marzo hay pedidos para citar a Jaime Yoshiyama y Luis Alba Castro, sindicados por las delaciones premiadas de Odebrecht, de haber recibido un millón de dólares y doscientos mil dólares respectivamente para las campañas políticas de sus agrupaciones, pero hasta ahora ninguna de estas solicitudes se concreta. Especialmente penoso, por supuesto, ha sido el papel de la presidenta de la Comisión Lavallato, la congresista Rosa Bartra, que ni siquiera ha tenido el mínimo de coro de tratar de presentarse como alguien neutral. Además de darle me gusta a los comentarios que Keiko Fujimori ha publicado en redes sociales justamente sobre el caso Lavallato, fue una de las congresistas que hizo hasta lo imposible por dificultar la incautación que realizó la fiscalía en el local partidario de Fuerza Popular. Ahora sabemos que este cuestionado grupo de trabajo cuenta con un desorbitado staff, treinta personas, veinticinco de ellas, adscritas directamente a la presidencia de la comisión, costándole más de doscientos mil soles mensuales a todos los peruanos. Por increíble que parezca, este dato dicen no conocerlo ni siquiera los congresistas que forman parte de la comisión, porque no se explican dónde están todos estos asesores a quienes no han visto en las sesiones del grupo de trabajo. La actividad de la comisión Lavallato queda claro que se ha reducido a mínimos desde que Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de la república. Ya no se investiga, apenas tenemos noticias de sus sesiones y ahora parece ser un puro dispendio de dinero público. ¿Cuánto tiempo más tenemos que financiar esta farsa? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para cerrar definitivamente la comisión Lavallato? Muchas gracias.